Deslizamiento de tierra en la Unión del Toachi provoca la evacuación de varias familias del sector. Miembros de las entidades de socorro acudieron al lugar ante el peligro de que las casas sean arrastradas hacia las corrientosas aguas del río Pilatón. Las familias se preparaban para descansar en la noche de este domingo en el sector de la Unión del Toachi cuando se percataron que las aguas que provenían de la parte alta tenía un aumento considerable. A pesar de ello, no se imaginaron nunca lo que se presentaría en este día lunes. Fue 8 de la noche, ya se creció toda la quebrada hasta por aquí y se creció todo. Tuvimos que sacar los animales porque tuvimos que pedir auxilio a los vecinos para que ellos nos ayuden, porque no teníamos con quién más. Indican que al amanecer la montaña retumbaba amenazante y que al poco tiempo un ruido estremecedor hizo que la misma se venga abajo, acarreando todo lo que encontraba a su paso. O sea, claro, llegaba agua abnormal, pero después se había tapado, se había secado todo y había venido de golpe, un montón de golpes. Ahí sin nadie es vio porque todos corrimos para allá. La presencia oportuna de autoridades de la provincia en el sector, que valoraron y sacaron las primeras medidas ante este gran problema, fue de vital importancia. Un represamiento del agua a lo largo del cauce que viene desde la montaña, de forma redondeada, un canal de aproximadamente unos 20 a 25 metros de ancho por unos 40, 50 hasta 60 metros de profundidad, que es lo que erosionó el material diluido del suelo que se encuentra en este momento acumulado en la parte alto de la ladera. A partir de ahora más de 10 personas tendrán que dormir en otro lugar, ya que según los expertos, en cualquier momento el agua que se encuentra represada metros arriba puede ocasionar problemas mayores a todos los habitantes de este sector de Santo Domingo. Que vayan y vean cómo está eso y sinceramente, es ya mucho tiempo y no han hecho nada. Nada han hecho. Una vez vinieron y dice que al sacar unas muestras no han hecho absolutamente nada. Y no es que solo nosotros podamos estar en riesgo, puede ser toda la comunidad. Ahora, como quien dice, nosotros tenemos que dormir abiertos los ojos porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Edison Trujillo, El Informativo.